vale compañeros y compañeros nuevo vídeo sección jugar por jugar otra vez al room no sé si os acordáis pero el otro día no conseguí llegar al final por la zona fácil y yo voy a coger un coche que creo que será mejor el f50 para intentar llegar vale el outrun en este caso de versión de playstation 2 por un 2016 costo coas de verdad muy recomendable me vais a perdonar pero es que a mí esta canción me chifla bueno aquí lo veis si vamos hacia la izquierda siempre será el camino fácil si vamos hacia la derecha el difícil en el anterior vídeo anterior partida estuvimos a puntito pero la verdad que estuve hablando demasiado un poco concentrado también con un coche que no solía llevar y nos quedamos con las miel con la miel en los labios a puntito llegar puede estar un poquito más concentrado y vamos a decir vamos vale muy bien que finura bueno ya sabéis un poco arca de cien por cien no hay más que verlo en el que tenemos que superar los que check points esos eran olvidados ya de los videojuegos hay como es por la zona fácil mira pues no la madre mía madre mía lo que estamos perdiendo aquí lo que hemos perdido hay encima nos ha ido a hacer por la que nos ha ido nos ha hecho ir por la zona difícil pero más complicadilla pero bueno si veis cosas diferentes y será un reto que mal que mal todo todo esto esto me va a hacer no llegar cualquier roce o vas o vas fino o aquí no llegas vamos a ver si vamos cogiendo trucos de rape que no era tan difícil que no era tan difícil bueno ya lo dije en el anterior vídeo para mí lo mejor de este juego es sin duda el control es una gozada acá de 200 por cien pero una gozada esos juegos que lamentablemente difícilmente vamos a volver a ver voy a ir para la zona más sencilla porque si no es que no no voy a llegar vamos mi harto vino así como un rebufillo hay marcar un fondo si realmente lo hay tiempos y el acompañante se ha puesto contenta ha dicho que es muy divertido que debo conducir muy bien y esta chica lleva muchos años de copiloto así que vamos a pasar para ver si no que castañazo lo siento es que no lo sepa que era me tengo que concentrar a ver poquito a poco vamos 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 Este tiene pinta que no llegamos, yo creo en el anterior vídeo, que no sé si lo visteis, iba hablando, pero la verdad que yo creo que iba más fino, mucho más fino, hablé bastante más, casi no iba mirando la carretera y no sé por qué. No te dejas pasar, gracias. Vamos justito de tiempo, estamos cogiendo ya últimamente la zona fácil, porque es que si no, no voy a conseguir llegar. Aquí parece que está húmeda la carretera. Retro gaming, no sé si esto lo consideráis retro, PlayStation 2, game todavía no, ya que lo sigue vendiendo de segunda mano un montón de productos. Para muchos seguro que esto es vamos, el jurásico. Ya os digo que aquí lo que mola es el control. En este check pues vamos a llegar. Justos. No sé, me voy a recomendar juegos de PlayStation 2, pero ahora que tengo muy poquitos, no, 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 no llevamos. Tengo muy, muy poquitos juegos de PlayStation 2. Mira, sí, 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 qué buena. Eso quiere decir que a este próximo o lo hago perfecto, que ya aquí cogiendo hierba va a hacer que no. O no llegamos. Pero eso me podéis recomendar juegos de PlayStation 2 de este tipo. En los gráficos sean, pasen a un segundo plano, que no sean importantes. Y que sean fáciles de conseguir, que no te va a pagar un pastón. Hay juegos, yo ya os he comentado una vez, lo que tuve en su día fue la Xbox. La Xbox 1, la original, y no llegamos. Y en PlayStation 2 la verdad que tengo muy poquitos juegos. Nos vamos a quedar con el anterior vídeo. Mira, ahí estaba al final. Bueno, un final igual no era al final, eh. Ahí me parece haber un checkpoint, pero un 68% de la última etapa. Bueno. Se ha hecho lo que os ha podido, compañeros. Mirad, mirad, mirad. Madre mía, ahí vamos a llegar a la B. A puntito. En fin, compañeros, que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais un like. Estamos en la sección jugar por jugar. Una sección con poca edición, sencillita, la que yo me siento y juego. Lo repito siempre, ya lo sé. Pero es que me gusta, me gusta que quede claro que realmente, técnicamente, ni no representa la calidad de otros vídeos del canal. Estos simplemente son gameplays sencillitos. Y nada. Para que los disfrutéis vosotros y yo, o nosotros, cuando juego con compañeros, ¿vale? Venga, que no me enrollo más. Nos vemos. Adiós. Adiós.